Precisamente la exposición Habitar, esta que dañaron las manifestantes ayer, bueno pues apenas ayer se estaba anunciando justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se inauguró apenas ayer en la Galería del Edificio Victoria del Centro Morelense de las Artes, este que sufrió daños. La exposición se llama Habitar, muestra colectiva de ocho creadoras en la plástica contemporánea, danza y literatura. La curaduría estuvo a cargo de Estela Vázquez Rojas, directora de investigación y posgrado, quien convocó a las artistas plásticas Abril Figueroa, Itziar Jiner, Marit, Pamela Subillaga, Pilar Hinojosa y Pilar Reyes, además de Alma Carla Sandoval y Silvia Moedano, para intervenir el espacio con un acto escénico desde el cuerpo y la palabra, integrando las disciplinas de la danza y la literatura, para ofrecer al público una propuesta interdisciplinaria. Así estaba originalmente en la inauguración. Vamos a ver qué va a pasar ahora con estos daños que le ocasionaron al edificio. Ah, mire, ahí se ve que estas ventanas dan a la calle. Probablemente por ahí se haya dado este daño al edificio Victoria y al material que ahí se exponía. Suponemos que no va a estar por el momento. Así es que, ahí está, mire, ahí pasa el vehículo, ¿verdad? Así es que ahorita solamente le compartimos esta información de que ya estaba lista la exposición. Muy probablemente esté suspendida por los actos de ayer.